Son las 10.55 minutos con nosotros. Julio, en 30 segundos una noticia importante de Las Romanas. Se entregó el Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Las Romanas, entregó al Ministerio Público al regidor Alejandro Ferreiras. ¿De qué está acusado? Orden de arresto contra él. Está acusado de ventas ilícitas de solares del Estado. Está siendo sometido por el director de bienes nacionales, Rivas. Se acaba de entregar, repito, Alejandro Ferreira del Moda, regidor del partido Moda. Bueno, señores, están con nosotros Ángel Román y Marlene Román, presidente de la Junta de Vecinos de Boca de Nigua, en San Cristóbal, que tienen una situación ahí de extracción de arena. Así es, así es. Muchísimas gracias por el espacio. Como contamos con el tiempo limitado, vamos de inmediato a la denuncia. Boca de Nigua es la primera sección del municipio de Nigua que pertenece, por consiguiente, a la provincia de San Cristóbal. Una tierra netamente histórica que guarda allí los monumentos, las ruinas de los primeros ingenios del siglo XVIII, donde se efectuó la rebelión de negros esclavos contra los españoles en 1796. Uno de sus límites geográficos es hacia el este, con el mar Caribe, justamente allí, donde le llaman la Hacienda María, a menos de dos kilómetros de la playa, un señor de nombre Miguel Raúl Báez, alias Tine, o mejor conocido como Tine, lo que conocemos de él es que es un ex aspirante a alcalde, por Sabaneta Santiago Rodríguez, es lo único que sabemos de él por el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y qué hace San Cristóbal? No entiendo cómo ha llegado tan lejos. Lo que sabemos es que él alega que consta, posee un permiso del Ministerio de Medio Ambiente y el ayuntamiento de Nigua, que encabeza el señor Mélido Pérez, una de las gestiones más ineptas de las que hemos vivido allá en la comunidad, otorgó una carta de no objeción para que este señor, de manera clandestina, introdujo los equipos en ese terreno, dicho sea de paso... ¿Qué está haciendo? ¿Está trayendo arena? Está adecuando, ha atalado muchísimos árboles, porque es un área verde, un área virgen, cuya entrada es una callecita, prácticamente un callejón. Un callejón. Incluso donde está la Escuela Básica de Boca de Nigua. Imagínense ustedes este panorama, un tránsito activo de camiones pesados, frente a la Escuela Básica, que tiene dos tandas. O sea, ¿y qué dice Medio Ambiente? ¿Pero Medio Ambiente qué dice? ¿Se le llamaron un ministro ahora en Medio Ambiente? ¿Ustedes han investigado con Medio Ambiente? No nos consta, nos han dicho en Medio Ambiente de San Cristóbal que ellos no han otorgado ese permiso. O sea, Medio Ambiente de San Cristóbal no lo ha... No han otorgado ese permiso. ¿Pero él puede funcionar sin eso? Lo que nos... La perspectiva que tenemos es que ha sido el ayuntamiento, a la ligera que ha tomado, que ha apoyado, que ha respaldado este señor. ¿Pero Medio Ambiente qué debe parar eso? Por supuesto que sí, no, no, no. Y de hecho, y de hecho, hacemos un llamado al ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, que se estrene con este caso. Que se estrene con este caso. El mismo presidente de la República, Danilo Medina, conoce muy bien esta zona. Y hacemos un llamado porque nos sentimos como el huevo y la piedra en este caso. Entonces, necesitamos la intervención antes de que esto acarree consecuencias irreparables. ¿No tienen permiso de Medio Ambiente? Él dice que lo tiene. Sin embargo, nosotros tenemos acusos de recibo de esta comunicación que entregamos al ministerio, donde se nos indicó que le iban a tramitar a través del licenciado Francisco Domínguez Brito. Nosotros lo que queremos es indicar, para finalizar, para que ustedes puedan continuar, es que Jesucristo, en un momento, echó a un lado la oración y llegó al templo con un chucho. Sí, claro. Nosotros como cristianos... ¿Qué oye qué con chucho ahí? Nosotros como cristianos estamos utilizando... Estamos frenando a la comunidad que está loca. ...utilizando el medio pacífico. Sí, claro, claro. El medio pacífico. Fíjate, Fíjate, Eury, que lo que se daba antes era que se armaba la turba, se armaba el caos para que la prensa vaya. Nosotros estamos diciendo a la gente, estén tranquilos y vamos a la prensa. ¿Por qué una paralización de la comunidad afectaría a muchísimas empresas cuyo enlace a nivel de tránsito hacia la ciudad y eso? Que se estrenen con este caso. Yo estaba buscando a ver quién está en relaciones públicas de medio ambiente. Y no están, no están... No, Tessy sigue en la fiscalía. Ah, Tessy sigue en la... Y Luis García. Sí, que era el que estaba. Luis estaba antes. Y Luis García. Estamos buscando un decreto, una resolución de los años del gobierno de Balaguer que, por supuesto, prohíbe. Prohíbe la extracción de materiales en esta zona y más bien es una zona protegida, una zona meramente turística por la historia, ¿verdad? Que hay enclavadas en sus tierras. ¿Y el ayuntamiento le dio el uso de suelo a esa gente? Sí, 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 por supuesto. Le dio permiso de no ofensión, le dio. Y el alcalde que destruye el medio ambiente no puede ser apresado. Creo que es el peor y no tengo temor, sin temor a equivocarme. Y esta es una muestra de esto. Tuvo la suerte de que la alianza lo llevó a continuar encabezando. Claro, pero ya... ¿Y el dueño de eso dirigiste al PLD también? Sí, fue para el candidato alcalde en Sabaneta, Santiago Rodríguez. Tenemos pendiente... El señor Miguel Raúl Baez. Nos quedamos pendientes entonces para procurar la reacción de medio ambiente sobre este caso. Vamos a ver con la radio. Bueno, señores, vamos a recibir de inmediato al embajador Hugo Veras. El decreto todavía no ha salido, pero bueno... Pero va a salir. Están saliendo decretos. Son mayores detalles. Que no lo merecen. Esperamos que esos decretos que faltan en la Cancillería pues salgan pronto. Así es. Debió salir en este paquete el decreto que designa al embajador Hugo Veras como el director de Relaciones Públicas de la Cancillería. La gente espera también el nombramiento de Víctor. Sí, ya se me gusta. Pero parece... Y mira cerca de dónde estaba el problema. Pero parece que lo de Víctor es fuera de ahí. Tú sabes toda la... Víctor es fuera de ahí. Un sitio que es cerca de San Cristóbal. Sí, sí, sí. Ah. Bueno, ¡cáme fuera! ¡Cáme fuera!